Estamos con la instalación de los softwares, en este momento vamos a instalar lo que es el WebNet 4.0 Ya está instalado, y el segundo paso es instalar lo que es el programa administrador, que es el Print Manager Vamos a instalar el Print Manager, y luego vamos a instender la máquina, y vamos a ver que tenga comunicación Vamos a enchufar el cable por atrás, no, por acá, por acá, pasa por el cable, por acá Listo Ok, y ponemos Cierra, una vez que ya está instalado el Print Manager lo podemos ver aquí, vamos a encender la máquina, enciende la máquina por favor Vamos a esperar que se ponga un horna ahí, muy bien, y ahora vamos a. abrí el print manager lo vamos a poner como administrador ok, una vez que abre vamos a ver si tiene comunicación podemos observar que ya tiene comunicación ok, un chocón vamos a ver el origen excelente con esto ya hemos instalado lo que es el print manager de la impresora